¡Hola! ¿Qué tal? ¡Qué gusto saludarle! Hoy es jueves 2 de mayo y esto es lo que tendremos en Deportes Tele Yucatán. Deportiva Venados toma ventaja en los cuartos de final de la TDP al ganar 1 a 0 al Club Necaxa. Además, Salamanca derrota 1 a 0 a Deportiva Venados en el de ida de la reclasificación de la Liga Premier. Y también, Guerreros de Oaxaca pinta de blanco a los Leones de Yucatán 9 carreras a 0. Todo esto y más, mucho más este jueves en Deportes Tele Yucatán. Le reitero el saludo. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy estamos todos contentos y le agradezco, por supuesto, su sintonía a través del 4.1. Además de que nos puede ver en la transmisión vía Facebook Live en la cuenta oficial de Tele Yucatán. También estamos vía YouTube. Saludo, como siempre, a mis compañeros, a Cristina Ocetina y al sonriente Antonio Lissampo. Mandarle un saludo a mi buen amigo Memo. Gracias, mi buen amigo Memo, que siempre está pendiente de Deportes Tele Yucatán. Él también coach del equipo de los Tigres de Quintana Roo. Así que un fuerte saludo a mi nuevo Memo. A ellos estaremos viendo próximamente. Recuerdo que usted nos puede seguir a través de redes sociales. Facebook, arroba Deportes Tele Yucatán. Ex Twitter, arroba Deportes Tele Yucatán. Y el número telefónico con mi compañera Cristina. Adelante, Cris. Así es, amigo. Excelente jueves. Estamos recibiendo sus llamadas al 940-7600. Vamos contigo, Mario. Muy bien, muy bien, Cris. Vámonos al arranque de esta emisión. Mucha información de fútbol en zona de gol. Iniciamos hablando de los cuartos de final de la serie de equipos filiales. Tercera División Profesional. El día de hoy, Deportivo Avenados ganó de visitante el Juego de Ira. 1 por 0 ante el Club Necaxa. Los detalles. Deportivo Avenados de la Liga TRP tomó ventaja la mañana de este jueves al derrotar un gol a 0 al Club Necaxa en el partido de Ira de los cuartos de final de la Liguilla de Equipos Filiales. La cancha 3 de la Casa Club del Necaxa fue el escenario donde se disputó la primera parte de la historia para definir cuál de estas dos oncenas avanzará a las semifinales de la Tercera División Profesional. El lastado David Escobar fue el autor del único gol del encuentro al minuto 68 de tiempo corrido y en una acción que se derivó del cobro de un tiro libre. El capitán Jorge Espinosa fue el encargado de cobrar la falta, cuyo disparo no pudo sujetar el arquero y al rebotarle el balón, David Escobar, con certero testarazo, anidó al fondo de las redes necaxistas. Nuevamente, en el triunfo yucateco, lució el trabajo del arquero Mauricio Peniche Barney, quien, tanto en la primera como en la segunda parte, evitó con grandes atajadas la caída de su marco. En la recta final del encuentro, exactamente a cinco minutos del final, el club Necaxa se quedó con diez hombres tras la expulsión de Emiliano Muñoz, luego de agredir a Brian Guerrero. El próximo domingo, a partir de las once de la mañana, Deportiva Venado recibirá al Necaxa en el Estadio Alonso Diego Molina de Tamanché para disputar el encuentro de vuelta de esta ronda de los cuartos de final. Bueno, siguiendo siempre con el tema de Deportiva Venados, pero ahora en la Liga Premier, bueno, desafortunadamente ellos perdieron 1-0 con el conjunto de Salamanca. Deportiva Venados de la Liga Premier perdió la noche de este miércoles un gol a cero ante el Salamanca FC en el partido de ida de la reclasificación del Grupo 2 Serie A disputado en el Estadio Olímpico Sección 24 de Guanajuato. En la primera parte del encuentro, ambos equipos se mostraron equilibrados, con un ligero dominio por parte de los petroleros. Con tres intervenciones, cada una mejor que la anterior, el arquero Astado Lótar López evitó la caída de su marco. Osvaldo Ríos comandó al minuto 45 la jugada más peligrosa de Yucatán al rechazar el arquero su disparo. Julio Iván Alvarado, de los petroleros de Salamanca, anotó el único gol del encuentro al minuto 71 de acciones y luego de meter un disparo desde afuera del área al ángulo superior de la cabaña resguardada por Lótar López. El próximo sábado a las 11 de la mañana, en el Estadio Alonso Diego Molina de Tamanché, Deportiva Venados buscará, ante los petroleros de Salamanca, ganar el encuentro de vuelta por diferencia de al menos un gol para empatar el global y avanzar por mejor ubicación en el campeonato regular a la ronda de semifinales. Pasamos ahora al béisbol con la garra melenuda. Guerreros de Oaxaca, pinta de blanco, nueve carreras a cero a los leones de Yucatán. A continuación, los detalles. Con poderosa ofensiva de 11 hits y un ataque de cinco carreras en la quinta entrada, los guerreros de Oaxaca pintaron de blanco nueve carreras por cero a los leones de Yucatán para asegurar la serie anoche en Canacín. En la apertura del quinto acto, los guerreros armaron ofensiva de cinco registros definitivos para tomar ventaja, que ya nunca perdieron. La de la quiniela entró con imparable de Jorge Flores. Luego, por error, en mal tiro al Juan, se anotaron dos carreras más y las dos últimas del episodio las produjo Kelly Martin con imparable. En la octava entrada, los guerreros armarían otro ataque, que ahora fue de cuatro registros con los que sellaron su triunfo. Flores de nuevo produjo una con imparable. Alexei Amarista timbró otra con elevado de sacrificio y Melvin Mercedes, las otras dos de la entrada, con batazo de tres estaciones. El abridor Luis Fernando Miranda se apuntó al triunfo en cinco entradas completas, con labor de dos hits y cinco ponches, mientras que el también abridor melenudo, el cubano Odris Marder Spine, en cuatro episodios, cargó con la derrota. Este jueves, en el último de la serie, los reyes de la selva mandarán a la lomita de las responsabilidades a Elian Leiva contra el bélico Zach Mattson. Bueno, vámonos ahora al atletismo y es que presentaron una carrera con motivo del Día de las Madres. Como parte de la conmemoración del Día de las Madres, fue presentada esta mañana la tercera edición de la carrera de 10 kilómetros a toda madre, que se correrá el domingo 12 de mayo sobre Paseo de Montejo, informó en conferencia de prensa Raúl Pech, organizador de esta competencia. No es una carrera exclusivamente para mujeres, es enfocada a mujeres, sí, a las mamás, desde luego, porque van dedicadas a las playeras, el nombre de la mami, los kilómetros van exclusivamente para ellos, pero es una categoría también que hay para la rama varonil, solamente que ellos participan en una categoría única, esa es la única diferencia, no hay la de la libre, la suma, ser más, etcétera, no hay esas categorías, pero son bienvenidos, totalmente participativa para caballeros y también tienen la misma premiación. La salida y meta estarán ubicadas en el remate de Paseo de Montejo, en punto de las 6.30 de la mañana, y además de la carrera de 10 kilómetros, también habrá una de 5 kilómetros y una caminata de 3.000 metros. Este 2024 la vamos a hacer en Mérida el día 12 de mayo, a las 6 de la mañana están citados para todo lo preliminar, y después a las 6.30 disparos de salida para los 10 kilómetros, 6.35 para los 5 kilómetros y la caminata de 3 kilómetros 6.40 de la mañana. La premiación constará de medallas para los tres primeros lugares de cada categoría, y las playeras del kit serán personalizadas únicamente para las mamás corredoras. Bueno, pues ojalá que participen todas las mujeres, pues vamos, hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!